hola youtube final como estamos soy daray estamos en un nuevo vídeo del canal esta vez nos encontramos en el primer episodio de lo que va a ser la serie de las misiones del warframe vale empezamos por mercurio y vamos a empezar con la misión creo que esta es la primera la de terminus si no me equivoco estará la primera si estará la primera la de términos y bueno lo vamos a hacer en solitario voy a aprovechar para alevear la cronus la espada esta que cree hace poco y bueno estoy grabando esto justo después del vídeo de la primera guía de warframe que bueno es como os he dicho enseñando un poco la nave la navegación etcétera voy a ir a hacer la misión rápido porque ya sabéis que como siempre la como se llama la capturadora interna de la play pues grabar 15 minutos si no me equivoco y creo que me ha metido con ya gente vale es una misión de exterminar que consiste en matar enemigos no me ha metido ya con gente así que aquí capullo muerte y lo dicho me ha metido con gente entonces tengo que pues tendré que joderme no lo hacemos desde el principio que sería lo interesante ya sabéis que a mí me gustan más las katanas dobles que las que las espadas a una mano o sea me gustan más por así decirlo las dagas que bueno con el haribur la verdad es que vienen muy bien las dagas porque puedes marcar varios objetivos puedes hacer daño a varios objetivos y estoy todo bizco no pasa nada voy a ver si la termino rápido van a salir por aquí vale muertos 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 todos perfecto voy a ver si han dejado aquí algún modo o algo vale nada he pagado con no sé que warframe es ahora mismo creo que es no no lo sé no estoy seguro trinity no no creo que no es trinity pero bueno y bueno ha dicho misión de exterminar muy simple 39 enemigos nada más así que me acaban de soltar un morfix el morfix es muy útil para formar armas sobre todo creo que siempre te piden morfix en armas de melee o sea por lo menos en la crono en la cronus y en las éter duales las éter dobles me han pedido vale nos han detectado da igual porque esta misión no es de sigilos de matar a todo el mundo así que nos da exactamente lo mismo este tío va a hacerlo para que le den los 50 puntos de bypass y bueno es una misión muy sencilla va a ser rapidísima supongo que será muy muy rápida como veis yo creo que Scalipur lo tengo a nivel 20 así que no no me van a hacer nada o sea creo que ni mi gran escudo este me está metiendo el slow no es el grande el que me está metiendo el slow vale y si no me equivoco ahí vale muerto muerto también vamos a por ese vale ya hemos terminado la misión ahora solo queda salir de aquí va a salir todo lo deprisa que pueda para bueno el vídeo no va a ser muy largo y bueno ya veremos igual método en vez de una misión por vídeo método 2 depende ya si os gusta la serie si no os gusta la serie directamente dejaré de hacerla porque bueno es tiempo que yo consumo con misiones que ya he hecho entonces no me a mi no me vale de nada y si a vosotros pues tampoco no le veo mucho sentido vale bloqueáis con el con el L2 bloqueáis los ataques con la espada concentréis energía con el me he confundido no si con el R2 bloqueáis y el L2 concentréis energía en la espada vale luego tenéis el L1 para deslizaros agacharos etc y el R1 para atacar para disparar con o sea para atacar con la katana todo el rato disparar es el R2 y apuntáis con el L2 y bueno ya terminó la misión y bueno Morphix créditos ampolla de detonite coordenadas de navegación ferrita y punto de presión y vitalidad y nada poquito más espero que os haya gustado el vídeo like favorito si os suscribáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós y